¡Muy buenas noches! ¡Feliz domingo a todos! Espero que esté todo el mundo muy bien. Tenemos por ahí a alguien en La Palma que está a ver si sale o no sale algo por el vulcán. No sé si ha salido algo, la verdad es que no he visto el telediario. Espero que esté todo el mundo bien y que no vaya demasiado la cosa. Bitcoin tranquilito, esperando un poquito a los futuros. Y, ¡ostras! Viene un trimestre explosivo, explosivo, explosivo. En cualquiera de los dos sentidos. Yo pienso que en el positivo, evidentemente. Y vamos a ver cómo termina este trimestre, ¿vale? Porque nos quedan unos días para terminar, nos quedan 10-11 días para terminar, bueno, realmente 10, septiembre. Y es muy, muy importante cómo terminemos. Y vamos a ver el análisis que hicimos del mensual trimestral, que es súper importante. Y como dijimos, que el trimestre debería de comerse esa barrita que había. Y ahí andamos, andamos, no andamos nada mal, no andamos nada mal. Así que, bueno, comenzamos. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder cosas muy, 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 muy chulas. Bueno, Bitcoin, haciendo un poquito lo que teníamos en mente, ¿no? Esperando a esa apertura. Y ayer nos llegó a tocar la parte superior del TP1. Bueno, bueno, nos hemos dicho que cae por unos poquitos, por ciento, 116 pavetes. Pero bueno, es algo que es normal. Creo que mañana sí irá por él, esperemos. Vamos a ver cómo cierra la semana y cómo cerramos el día. Es bastante importante. La semana que viene hay que ponerse un poco las pilas. Vamos a ver cómo cierra, porque tened en cuenta que en 10 días, lo que decimos, cerramos tercer trimestre. Aparte que cerramos mes, etcétera, etcétera. Y bueno, de momento estamos dentro de un canal que hemos entrado vicioso. Vamos a ver si lo rompemos, si necesitamos volver a apoyarnos abajo. En función de lo que haga aquí, podremos tomar decisiones, pero todavía no ha hecho absolutamente nada. Es decir, de momento está lateralizando, igual que está lateralizando el precio, acumulando en la zona. Cosa que es muy buena, desde que empezó aquí ya dijimos acumular, acumular. Hice un falso escape, bueno, seguimos acumulando. Le hace falta acumular más para hacer un escape de verdad. Y poco más a Bitcoin, no podemos decir mucho más a la espera de la apertura. Ya hizo su Golden Cross y estamos dependientes, futuro dependientes, semidependientes, como lo queramos decir. Sí que es cierto que ese Golden Cross, que decía, tenemos que fijarnos en lo que hace aquí. Estos cruces posiblemente sí que generen, ahora ya empiecen a generar un impulso. Vamos a ver cómo abre la semana y en los próximos días cómo se comporta. No importa, pero sería interesante ir por lo menos a la zona de este máximo aquí, de los 49.500, para intentar atacar desde esa zona, atacar ya este máximo relativo que tenemos anterior. Si no podemos, ya sabemos lo que hay, pues tenemos que ir abajo a buscar un poquito de dinerito. Bueno, esta cuñita la vamos a quitar de aquí y la vamos a quitar de aquí. Bien, esto en cuanto a Bitcoin, por cierto, aquí había un gap que todavía le queda un poquitito, ¿vale? Pero bueno, si lo vamos a cuatro horas, no es ese, ¿vale? Es este otro, tendríamos que ver si aquí se cerró, pero me parece a mí que se ha cerrado. Vamos a darlo por cerrado. Ese está cerrado. Así que, bueno, bien, Bitcoin, bien, la verdad es que de momento el momento que está haciéndonos es bueno. En cuatro horas vemos que, aunque tenemos un, mira, en diario tenemos un Golden Cross hacia arriba, en cuatro horas tenemos un Death Cross que se puede, bueno, se va a arrastrar en cuanto abra el mercado y empiece la siguiente vela, vaya como vaya, no le va a dar tiempo a girar, no sé que haya un giro en el precio muy brusco, se va a cumplir, ¿vale? Tampoco, tampoco lo veo yo más allá de nada importante. De momento, ¿vale? Vamos a ver con qué espíritu abren. Este gap vamos a seguir moviéndolo por aquí, ¿vale? Este sí está ahí, en los 34.000, desde este escape que hizo. Así que, bueno, bien, Bitcoin, bastante, bastante bien. Ethereum, cumpliendo. A ver si me carga Ethereum o qué me da Ethereum bien, porque esto hay veces que hace lo que le da la gana. Dentro de este canal que tenemos aquí, horizontal, moviéndose, si tiene que caer a la parte inferior, ya sabemos lo que hay, es compra. Si cae a la parte inferior, Bitcoin haría lo propio, ¿vale? Vamos a irnos a Bitcoin cuatro horas, ¿vale? Dentro de este, estos mínimos, la zona de 44, hasta la zona de 48, ¿vale? En ese margen, tomamos un canal muy similar y vamos a ponerle los mínimos aquí, porque si no... Bueno, es que estos son los futuros del CME, pero bueno, me es indiferente, porque al fin y al cabo es exactamente lo mismo. Y tomado con una referencia, ¿vale? Este, vamos a decirle que es un soporte dentro de ese canal, ¿vale? Y aquí, más o menos a esta altura, ¿vale? Sin haber llegado aquí, es que es algo más amplio de lo que parece, ¿vale? Pero más o menos ahí podríamos dibujar lo que sería la resistencia a batir. Una vez patir esa resistencia a apoyarnos por encima, podríamos ir a atacar esa zona y tocar aquí. Pero bueno, esto es otra historia, ¿vale? Estamos con Ethereum y bueno, bien, en principio bien. Me habéis pedido solamente un valor, ¿vale? Que era... ¿Dónde lo tengo? ANKR, ¿vale? Lo he pedido Esther, ANKR. Y vamos a aprovechar para hacer un... Otra vez, otra vez, ¿vale? Nuevamente, un análisis y que veáis cómo funciona. Bueno, tenemos aquí esta zona de soporte antigua. Que vamos a estirarla, a ver qué nos dice. Vale, si nos dice que más o menos puede cumplir. A ver que aquí está. Ahí, ¿vale? Más o menos en esos cierres. Y ahí, en este apoyo de aquí, el cierre, ¿vale? Veo estos cierres de aquí, ¿vale? ¿Veis este cierre con este apoyo aquí? Pues más o menos ahí me marco el canal. Más o menos donde fue a tocar. Es posible que se vaya a esa zona a hacer un apoyo. Es como muchas, ¿vale? Hizo ya su primer arranque. Muy bueno. De hecho, por ejemplo, Kake, que ahora lo veremos, ha hecho lo propio. Tiene que ir otra vez a por la de 200 para hacer el siguiente paso. Si vemos Kake, ¿vale? Es otra guerra diferente, ¿vale? Pero bueno, ha hecho el impulso. Posiblemente tengamos una caída a esta zona donde podamos volver a comprar. Yo he vendido en 49 y pico, ¿vale? No he llegado tan arriba como hubiera querido. Pero bueno, 49.09 creo que ha sido la venta que yo he hecho. Por aquí, más o menos. Luego ha hecho más latigazo. Bueno, ahora volver a comprar un poquito más abajo seguramente y ya está. Y intentar sacarle, rascarle ahí algo, ¿no? Pero bueno, a NKR, que es la que habéis pedido, creo, creo que deberá venir como poco a la línea de 100. Si recordáis en esquemas anteriores dijimos que una vez que pierden esta de 50, bajan, tocan 100, vuelven otra vez para arriba y ya vuelven a atravesar en positivo. Es lo que han estado haciendo absolutamente prácticamente todas. Tenemos una zona de resistencia. Este apoyo que hubo aquí, con este máximo que hubo aquí. Vamos a ajustarlo al cierre. Entonces, efectivamente, justo este apoyo y este máximo que hizo nos va con este otro punto que ha sido una resistencia importante para él. Porque le ha mandado otra vez para abajo a recoger dinerito. Pero pienso que llegará a la de 100. Si hace un pinchazo a una zona de soporte aquí, posiblemente sea zona de compra, claro, evidentemente. Pero vamos a ver algo más importante. Aquí en KK, perdón, en NKR, como en muchas, como en muchas la hemos estado viendo estos días, teníamos una línea de tendencia. Así, otra línea de tendencia. Venía más o menos por aquí, por aquí, más o menos. Un toque, otro toque, ahí y aquí. La rompió. La rompió y pasó esta zona de resistencia. Como han hecho todas, con un doble suelo. Línea de tendencia, doble suelo, ruptura. Ahora, vamos a ver el all in one. ¿Qué nos dice? Lo activamos. ¿Y qué nos dice? Nos dio el cruce. Nos dio el cruce. Entonces, si me da el cruce y yo tiro para arriba, tengo en un primer momento un 30%, pero llegó a ser un 65%. Evidentemente, no vas a acoger todo el movimiento. Yo no hubiera acogido todo el movimiento, pero posiblemente se hubiera acogido hasta este máximo. Entonces, no he entrado en NKR, pero he entrado en otras que han tenido un comportamiento muy similar. 50% prácticamente. Eso en spot. Yo no sé si alguien ha entrado en tres en futuros o no. De momento, ahora mismo, vemos que el volumen desde este máximo ha ido bajando poco a poco, poco a poco, ha ido perdiendo medias. Entonces, vamos a ver mañana cómo se comporta, pero en principio pienso que tiene un toque en los 0.09383. Perdón, 0.087. Eso es lo que contesté ahora. 0.087. Entonces, bueno, más o menos la zona de la media de 100, ¿vale? Calgarlo a media de 100. Y lo veis. Y si no, pues esta mecha que hay aquí verde, más o menos ahí va a coincidir con el precio. ¿Puede hacer una mecha más abajo a esta zona de soporte? Sí, por supuesto, es claro que lo puede hacer. No creo que fuera malo que lo hiciera. Es decir, entrar en un rango y a partir de ahí no creo que se venga donde hizo estos dos suelos. O sea, si se viene a donde hizo estos dos suelos es comprar, comprar y comprar. No hay más. Pero creo que todavía le falta el impulso que han hecho todas, que es bajar a la línea de 100 y volver a rebotar rápido para volver a pasar 200 y seguir un poquito hacia arriba, por lo menos hasta esta zona otra vez. ¿Donde puede hacer uno y dos techos y luego irse para abajo? Sí, ya veremos. No lo sé. Eso de momento, eso es lo que hay. ¿Vale? En el KR compras aproximadamente una y dos. Aquí abajo evidentemente. Y de aquí al máximo, pues oye, no sé qué porcentaje tenemos, pero no creo que sea malo. Un 31% aproximadamente. Yo siempre lo cuento un poquito. O sea, con un 28 yo me iría afuera ya. Y luego, ¿qué lo pasa? Vale, cojonudo. Como hará un pullback, porque estaría desgastado, ya volveremos a intentarlo. ¿Vale? Igual que pasa con Kake. Ya dejamos a NKR. Kake, ¿qué tenemos ahora? Pues tenemos una zona. Vamos a ponernos mejor. En cuatro horas. Y vamos a tirar una línea. ¿Vale? Si esta línea la seguimos estirando hacia atrás, ¿vale? Vemos que viene a este apoyo. Aquí pasó, pero se vino abajo. O sea, es una zona, ¿vale? Que, bueno, a lo largo del tiempo ha sido interesante. ¿Vale? Resistencia, resistencia. Aquí fue un apoyo antes de terminar el subir. Aquí cayó, se apoyó. Volvió a rebotar, se volvió a apoyar. Volvió a rebotar, se volvió a apoyar. Volvió a rebotar y cayó. ¿Vale? Ha sido una resistencia en todo este punto que nos ha mandado otra vez hacia abajo. Se volvió a tocar, nos volvió a mandar hacia abajo y se ha pasado. ¿Vale? Entonces, es una buena zona para comprar. No aquí, sino yo creo que ya por encima de la línea de 200. ¿Vale? Esta zona es tan evidente para el mercado que, bueno, porque es una zona bastante amplia. Es decir, si desde el punto que la hemos, vamos a ir incluso hasta aquí, desde este punto la marcamos con un rectángulo. Vamos a ver que podemos venir desde, ¿veis? Esta puntita de aquí hasta ahí. ¿Vale? Ahora, si empezamos a estrecharlos, tenemos que ver zonas en las que ha tocado, vamos a ampliar. ¿Vale? Ahí tenemos una mechita, ¿veis? Esta mechita de aquí, esta zona de apoyo de aquí. Intentar ajustarlo un poquito, ¿vale? Pero tampoco podemos ajustarlo demasiado porque tiene un margen bastante, bastante amplio. Es un margen, joder, pues desde los 46, 36 a los 48 es un margen, oye, pues que no es una burrada, pero que es bastante grande, ¿vale? Entonces, cualquier toque, ya sabéis que yo lo divido entre dos, más o menos. Entonces, cualquier toque en la zona superior, digamos, de la media de 200, por eso digo media de 200 en toda esta zona, creo que puede ser otra zona de compra, o una primera compra, si baja más, un poquito más, para volver a seguir subiendo. Porque, ¿veis? El latigazo que mete. Pam, pam. Entonces, ahora si cae, pam, va a meter un latigazo aquí y posiblemente volverá a subir, ¿vale? Yo creo que es el camino que va a seguir. Eso es lo que yo creo. Luego, cada uno, pues haga lo que crea conveniente. En cuatro horas no está mal, no hemos sido muy arriba. En una hora nos hemos desgastado un poquito y enseguida ha bajado. Puede ser que de aquí ya empiece a rebotar, pero no lo seamos. Eso el mercado, lo vais diciendo, acaba de empezar. Una hora y no nos podemos fiar de los siete primeros minutos. Yo prefiero fiarme más de estos máximos. No tiene ni siquiera por qué tocarlos, pero ya ha habido un rechazo importante. En una hora, ¿vale? Entonces, bueno, entiendo. Entiendo que, bueno, pues hay gente que está aprovechando el rechazo, haciendo compras. Pero quizás se vaya un poquito más abajo. Es donde yo entraría. Si no, pues no daría. ¿Vale? Si estás dentro, todavía tiene rango. No sé el periodo de tiempo que lo haces. Yo lo tradeo y punto. Pero se puede holdear perfectamente. Si tengo una parte que sigo guardando, evidentemente, porque haya llegado un punto, yo no lo vendo a todo. Ni de coña. Y menos en un valor que creo que puede seguir subiendo. Es decir, ¿qué hago yo? Vendo. He vendido un 75%. He dejado un 25. Ahora, ¿qué cae aquí abajo? Pues volveré a comprar un 25% de esa entrada. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a mejorar bastante la entrada. ¿Vale? Puedo mejorarla. Con el doble de lo que tengo. Entonces, si me quedan 25 pavos de 100, pues ahora pongo aquí otros 25. Y si se me compra, pues ya con esos 50 sigo para arriba. Así que, bueno, tranquilidad y espéralo. ¿Qué no? Pues que los 25 sigan subiendo. Y ya está, porque lo que quiero es un trade rápido. En diario, desde que lo estuvimos viendo, y tiene un esquema muy similar a lo que hemos visto con ANKR. ¿Vale? Os lo digo para que veáis lo que puede pasar con ANKR. Dos suelos, línea de tendencia, cruce y para arriba. ¿Vale? Kake hizo exactamente lo mismo. Un suelo, dos suelos, línea de tendencia, ¿vale? Y hacia arriba. ¿Que lo hizo de otra manera? Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero, ¿veis? Uno, dos y tres. Por eso decía ANKR, si baja aquí, ¡pam! Puede hacer uno, dos y tres. Irse con mucha más violencia hacia arriba. No creo que lo vaya a hacer, porque yo no veo el mercado de momento irse para abajo. Y creo que va a ser un tercer trimestre que ya nos podemos preparar, porque va a ser brutal, ¿eh? Va a ser brutal. O sea, no digo nada, pero creo que os lo estoy diciendo todo. Y ahora lo vamos a ver. Aquí volvíamos a tener otra línea de tendencia. Y yo me apuesto a que si ponemos el Oling One, tendremos por ahí, ¿veis? Cruce, efectivamente. Aquí nos marcó cruce y es que nos iba para arriba. Después de esta línea de tendencia, cruce para arriba. Así es que para eso está, para eso está, para marcarnos. Así que, bueno, ahora mismo, tres cuartos de Oling, voy a decir, aquí, si tiene, ya tenemos la primera caída, ¿vale? Si hace una figura de este tipo, podría, o sea, una especie de pullback a esta zona, podría volver a tirar. Pero vamos a esperar, vamos a tener paciencia con él. Yo de momento quiero ver cómo se sigue manejando, pero creo que va a haber un buen punto de compra. O sea, pero vamos, tendremos que ir al mercado de una hora y empezar a ver cómo va. Si sigue y se va para arriba, ya os digo, yo con ese 25%, sigo y ya está. Cardano, otra en Discordia, a ver si me carga Cardano o qué me carga. Ha cargado lo que le ha dado la gana. Porque como he reiniciado la máquina, ya le tocaba. Llevo como dos semanas sin reiniciar el ordenador. Y esto no puede ser. En esta línea roja que tenemos marcada y la verde, ¿vale? Entre las dos es compra sí o sí. Más la verde que la roja, evidentemente. Pero fijaros que cada vez que ha llegado y ha tocado, mucho o poco, mucho o poco, ¿vale? Mucho, mucho, ha pegado un buen rebote. Cada vez ese rebote es más pequeño, quiere decir que estamos cerrando un triángulo. Cuando yo cierro un triángulo de máximos descendentes, y siempre estoy llamando a la puerta al mismo sitio, es posible que lo rompa hacia abajo, ¿vale? Si este triángulo se rompiese hacia abajo, podríamos tener una oportunidad brutal, brutal. ¿Por qué? Por un montón de motivos. En primer lugar, bueno, pues si volvemos a caer en sobreventa, cada vez que hemos caído en sobreventa, el rebote, ya veis, que el rebote de precio es muy importante, ¿vale? Segundo, las DeFi empiezan a llegar a Cardano, van a empezar a llegar a Cardano mogollón de cosas, con lo cual yo me lo tomo con Cardano con mucha tranquilidad. Y es acumular, acumular y acumular. Punto. ¿Que va a explotar? Sí. ¿Cuándo? No lo sé. Yo no lo sé. Si alguien lo sabe, pues que oye que lo ponga en comentarios, porque yo realmente no lo sé. Entonces, bueno, creo que hay que tener paciencia hasta en una batalla, porque hay una batalla muy, muy grande con Cardano. Todos los bajistas de Cardano ya sabemos quiénes son, que son los de otras plataformas, ¿vale? Cada vez son más, que pueden ser su competencia o de la cual Cardano va a ser competencia. Y claro, eso no mola. Entonces, pues hay que intentar tirarlo. Pero, de momento, aguanta. Está aguantando a un jabato, porque le están metiendo unas hostias importantísimas. Y Cardano sigue con su trabajo de hormiga. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Así que yo, chapó. No tengo nada que decir. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, futuro del CMM ha vuelto a cargar. Vamos a ver los pares USD. Ganadores, perdedores. Vamos a ponernos en diario. Perdedores. Tenemos TLM. Es que el jovencito está aquí. Tenía la zona de resistencia. Soporte en esta zona. Nada más que haya soporte. El soporte está más bien aquí, en este toque. Y este toque cae aquí. Entonces, bueno, de momento, caída a media de 100. Está intentando soportar el precio. Y en el momento que se pierda, pum, al mínimo anterior. ¿Vale? Cualquier soporte que tú pierdas, te manda directamente al mínimo anterior. Así que, paciencia con ello. Si alguien está dentro, bueno, yo no estaría dentro de TLM ahora mismo. Porque, entre otras cosas, por el historial. Porque es un historial muy chiquilino. Badger. Otro proyecto bastante bueno. En cuanto a la velocidad de Bitcoin. Este es de los que le dan chicha a Bitcoin. Ha intentado salir. Una falsa salida. Se ha tropezado con la media de 200 y la línea de tendencia. Y como la mía está muy mal trazada, que suele estar mal trazada, pues la ha tirado para abajo. No puede. En esta línea de soporte, que es un soportito, ¿vale? Porque, igual, estamos hablando de algo que tiene poca vida. Un poquito más que lo anterior, pero poca vida. Entonces, este soportito que hay aquí, pues vamos a ver si puede. Y si no, pues, rum, ya sabemos dónde vamos, ¿no? Línea de 100 con cruce, una confluencia con esta línea de tendencia que tenemos aquí. De mínimos, pues, oye, pues una buena zona para caer. Y si cae a esta zona, que de hecho, voy a ponerme una alarma ahí en la media de 100. ¡Pam! Vamos a añadir esa alerta ahí. Me interesa, porque si cae a esa zona, posiblemente de una entrada. Solana, pues recortando allí. Intentó hacer el héroe el sábado, pues el domingo, de momento, para abajo. Vamos a ver cómo emprende su semana Solana. Creo que tiene una batalla interesante. Ya tenemos, por lo menos, una primera zona de parada. Este máximo que he marcado aquí ha servido de soporte. Entonces, en principio, no es que sea un super mega soporte, pero es un soporte. Y como tal, pues lo dejamos marcado. Así que, bueno, en principio, bien. El siguiente lo tenemos aquí. Esta mecha de aquí, con esta mecha de aquí y esta de aquí. ¡Pim, pam, pam! De aquí rebotó muy fuerte. Pues vamos a ver qué pasa. Ya empezamos a tener, por lo menos, pequeñas líneas en toda esta subida que nos digan algo. Pero cualquier pérdida de este, evidentemente, nos manda a la siguiente. Y nos manda a esta zona, inclusive, la zona de 108. Así que, bueno, paciencia. Pues Solana, ahora mismo, yo no le hago nada. Si veo que pega un subido, a lo mejor un corto de estos apoteósicos, sí. Pero, de momento, no ha puesto nada porque está raro. Y otra está raro también, pero bueno, está dentro de su pelea, de su banderita. Ahí sigue. Haciendo trabajo. Y poca cosa más. SLP sigue sufriendo mucho. Ya vimos que perdía una cosa, perdía una zona. Mínimo anterior. Perdido. De momento, pues nos esperan los 0.06. Y ya os dije, si esto tiene que ir a un céntimo, os irá a un céntimo. A no ser que entre en una zona de sobrecompra, o sea, perdón, de sobreventa. Profunda, en la que, bueno, pues al final el mercado diga, vamos a entrar aquí a Machete, a invertir en él y a levantarlo. Pero, no tiene buena pinta ninguna. Así, AXS tiene una pinta brutal. El juego también. El futuro del juego también y sus socios, etcétera, etcétera. Y desarrollarlos muy bien, pero, no son capaces de darle una utilidad más allá al SLP que de algo de alegría. Vamos a ver qué tal sigue. Y bueno, luego tenemos la RAM, el Sushi. Y, muy bien, AXS, si me gusta. Vamos a ver qué tal. Competencia de Cardano también, en muchos aspectos. TVK, PERP. Bueno, PERP perdió toda el soporte, no. Esto es, ya la perdió, así que es una resistencia. Además, interesante, vamos a quitarlo la zona. Tenemos esta de aquí con esa. Bueno, vamos a dejarla y vamos a cambiarlo. No, porque en realidad, ahora, se ha convertido en todo lo contrario. No, no es una resistencia principal. Una resistencia y punto pelota. La resistencia principal está aquí arriba. ¡Tola! Vale, el soporte principal sí está aquí, ¿vale? ¿Veis? Entonces, este cierre, donde se apoyó y fue para arriba, donde se apoyó y fue para arriba, puede ser un punto en el que se apoye y vaya para arriba, o puede ser que lo pierda, ¡pam! Y se nos venga a estas zonas que tiene aquí un poquito más abajo, que vamos a marcarlas, ¿vale? ¡Pam! Y vamos a empezar a decirle que esto es un soporte y que esto otro de aquí es otro soporte. Entonces, con esto ya empezamos a tener igual. En alguien que tiene poca historia, empezamos a ver un camino de por dónde va en el mercado. Soporte 1, 13.37, soporte 2, 10.95, aproximadamente, ¿vale? Ya sabemos que son zonas, pero puede pegar un buen rebote en esta zona. No lo sabemos. De momento, esta zona ha perdido el 50%, aquí lo intentó ganar, lo ha perdido. Cualquier caída, ¿veis? Aquí abajo, ¿veis? En la zona de 36, 48, 36 y medio, ¿vale? 37, vamos a ajustarlo un poquito más arriba, 37. Tenemos toque y toque, toque y toque, y subida muy potente, ¿vale? Súper potente. Entonces, puede ser que necesite bajar a esa zona y tener una subida muy potente. Bajar a esa zona, ¿qué significaría? Bajar aproximadamente aquí. Aunque pienso que un toque en 100 con esta confluencia con el soporte, en cualquier momento, podría hacer un rebote, no a lo mejor demasiado grande, pero sí a la parte de abajo de esta zona de resistencia, para volver a caer. No lo sé, pero es la pinta que tiene. Esto es PERP, ¿vale? Vamos a ir positivo. Vamos a intentar ir a positivo también, joder. O MISICOW. Bueno, pues pasando cierres anteriores máximos. Muy bien, ¿vale? Muy bien porque si cierra, sobre todo si cierra por encima, respondiendo perfectamente. Fijaros, la U del mercado, ¿vale? La U lo hizo muy rápido, ¿vale? La que hemos visto en otras, intentó caer y sigue su camino. O sea, es que la verdad es que lo ha hecho bastante, bastante bien. Kake, otra protagonista del día. Me gusta. Shiba. Mira, Shiba, lo tonto, lo tonto. Salida en Coinbase. Una pequeña caída. Y ahora rebota desde la media de 100. Bueno, empieza a comportarse como una moneda. Vamos a ver qué tal. Tezos. Igual, Tezos es que está... Igual la U del mercado. Cerró. Se fue para arriba. Ahora para abajo. Ahora para arriba. Va a tener un poquito de volatilidad. Es normal. Después de un latigazo así. Y oye, pues el mercado sigue. Pues que sigan. Y audio. Por último, rompió el canal que teníamos descendente. Esta bandera. Y sigue para arriba. Yo creo que va a seguir yendo para arriba. O sea que, bueno. Vamos a ver qué tal sigue. Bien. De momento el mercado esperando a que hablan los futuros. Vamos a terminar con Bitcoin para no enrollarnos demasiado. Bueno, lo tenemos aquí. Si hace un apoyo en la misma zona. Genial. Yo no digo nada. Tengo un gato intentando salir de la ventana. Vamos a abrirle. Vamos a abrirle en directo. A ver. Sheldon. Este se llama Sheldon. Venga, sal. ¿Pasas o no? Que te vean. Venga. Bueno, ya saldrá cuando le dé la gana. Es que es un poco tímido. Las cámaras no le gustan. Mira, ahí sale. Te hemos pillado, Sheldon. Se había quedado encerrado ahí fuera. Entre la mallorquina y la ventana. Así que. Pues bueno. Vamos a ver Bitcoin en qué sentido quiere abrir el CME. En principio, por lo que llevaba el viernes, puede que haya un apoyo en la línea de 200 y tira hacia arriba. Pero a mí no me gusta. Yo voy a ser muy sinceros. A mí, de momento, esa figura no me mola ni un pelo. Creo que podemos bajar a los 46.000. ¿Veis esto que queda aquí? 46.195. Para luego, sí. Volver a rebotar. Puede ser. También podríamos bajarnos al soporte, que sería lo ideal. Para mí sería lo perfecto. Coger y bajar al soporte. Pero bueno. Tampoco vamos a estar puteando al personal. Creo que esta zona. ¿Veis? Aquí hay un cierre. Aquí hay otro cierre en esa zona. Puede ser muy interesante para hacer un soporte en 46.150 aproximadamente. ¿Vale? Incluso vamos a marcarlo. A ver qué análisis hace. Y poca leche más. Vamos a ver qué está la semana. Vamos a ver el análisis trimestral. Vamos a quitar un poquito todo lo que nos molesta. ¿Vale? ¿Por qué? Mola, ¿no? Vamos a ver una cosa aquí. ¿Vale? Recordáis esta semestral, ¿vale? Esta vela semestral que decíamos. Tiene que ir, ¿vale? Hacia, como mínimo, como mínimo al 50% de esta. O sea, los que lleváis siguiendo el canal tiempo, ya visteis como se cerró el trimestre. Y dijimos, como mínimo al 50%. Bien. Eso lo ha cumplido. Con lo cual, joder, va muy bien. Ahora bien. ¿Qué pasa en el siguiente trimestre? El siguiente trimestre, el objetivo sería pasar este máximo anterior. ¿Vale? Si pasamos este máximo anterior, ¿a dónde nos llevaría? Bien. Pero vamos al trimestral. El trimestral. Cerrar por aquí. Superándolo. ¿Vale? Nos lanzaría aproximadamente a la zona del TP2 que está en 78.000. El TP2 original, ¿vale? Está en la zona de 78.000. Yo creo, yo creo que sí se va a llegar a lo largo de este trimestre a esa zona. Mis objetivos para este año. O sea, los que lleva el canal tiempo, ya lo sabe. Estaba entre 75.000 y 82.000. Creo que es una muy buena zona. A ver. Si realmente cumpliese el stock to flow, un montón de canales que hay, tendría que irse mucho más arriba. Por encima de 100.000. ¿Vale? Pero, pero, yo prefiero ser un poco realista, conservador, no sé, llámalo como quieras. Y que a lo mejor tengamos que esperar un poquito, porque los cinclos también pueden variar. ¿Vale? Entonces, bueno. De momento, no vamos mal. Es importante, estos máximos que se hicieron, esto es semanal, ¿vale? Que caigamos y hagamos esa subida por encima de él. Porque si no, pues podemos hacer un bote. Aquí, otra vez. Otro bote. Y entrar en un cripto invierno. ¿Vale? Podría ser. Hombre, ahí me he ido muy abajo. Pero yo no lo veo tan abajo. Yo lo veo en 20.000. ¿Vale? Que lo que... ¿Por qué digo 20.000? Porque lo que era la resistencia anterior, tiene que ser el soporte siguiente. No tiene por qué respetarlo tal cual. ¿Vale? Y yo creo que esta zona es un buen soporte. La zona de 30.000 es un soporte cojonudísimo. Pero cojonudísimo. No quiere decir que no pueda fallar, ¿eh? Por supuesto que puede fallar en cualquier momento. Pero, pues, Bitcoin. Ya sabemos, esto es un mercado volátil. Y es por lo que nos gusta. Es por lo que lo adoramos. Pero, de momento, creo que el cuarto trimestre va a ser explosivo. Va a ser muy, muy explosivo. Y, bueno, creo que así lo tenemos que recibir. Recibirlo con ganas. Yo lo recibo con mogollón de ganas. Porque, ojoder, empieza a acercarse la Navidad. Viene el Black Friday y todas esas cosas. Que tenemos que tener dinerito para esas fechas. Y, bueno, pues, de momento tiene bastante, bastante buena pinta. Yo creo que esta semana vamos a pasar esta zona de 49 tranquilamente. Y nos podemos posicionar un poquito más arriba. Pero, de momento, me interesa ver cómo abre el CMI. Cómo quiere empezar estos cabroncetes la semana. Así que, bueno, no robamos más tiempo. Lo que digo siempre. Mantener un poquito de liquidez para estas cosas que puedan venir. Invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!